¿A dónde van los sueños? De Lila Prat ¿A dónde van todos mis sueños cuando me despierto por la mañana? ¿Se pierden en la nieve infinita? ¿O en un viaje lejano? ¿Navegan por mares salados? ¿O vuelan con los pájaros entre las nubes? ¿Revolotean sobre la copa de los árboles? ¿O van a otro planeta, en el espacio? ¿Se ocultan en la arena del desierto? ¿O en las páginas de un cuento de hadas? ¿Bucean en el fondo del océano? ¿O vuelan como mariposas sobre los campos de flores? ¿Descansan en el estante de una tienda de sueños? ¿O escondidos debajo de la tierra? Mientras lo sigo buscando, también sigo soñando Porque soñar es parecido a volar ¿A dónde van los sueños? De Lila Prat ¿Claro? ¿A dónde van los chatas? ¿Se ocupan los árboles? ¿A dónde van los árboles? ¿A dónde van los árboles? ¡Suscríbete al canal!